Música Y un saludo para Oscar Agustín allá en Oaxaca Posiblemente sí, posiblemente no, pero yo te lo dije que sí Esas niñas adorables en Los Ángeles Para todos los colideros de Chile y Argentina Y mi gente de Cuba Julio César, pero no de Guerrero Chilamba de Díaz También Música Y en Poughkeepsie, New York Música DJ Machau Música ¡Llora tambor! ¡Llora tambor!